Los premios siempre llegan tan inesperados que es siempre una sorpresa tan agradable. Llega en un momento que sigo trabajando, que sigo haciendo lo que quiero hacer, por lo que toda la vida entré en esta profesión, por esta pasión, por comunicarme, por tener la posibilidad de eso, de acercarme a la gente en activo, que eso es muy importante. Yo recuerdo durante esos cuatro años que pasé al comienzo de mi carrera en el teatro, con el teatro español, cuando la compañía se ponía en carretera a hacer gira, en aquellas giras que se llamaban Festivales de España, y recuerdo siempre llegábamos a Almagro. Entonces en Almagro, desde unas mujeres sabias, que se hicieron también ahí en el Corral de Comedias, en ese momento solamente existía ese espacio, el Corral de Comedias, no había hoteles, ibas a vivir a casas particulares, no había un solo hotel, no existía el parador. Entonces llegabas allí y todo era abarcable, convivías con la gente, vivías en sus casas. Un premio significa realmente mucho agradecimiento, un premio de teatro más, y un premio como el de Almagro especialmente más.